Estamos en Pizzería Los Maestros. Hacemos pizzas, empanadas y tartas. Una fuga con jamón y una fugaceta rellena. Nuestra elaboración es muy, muy artesanal. El paso a paso para empezar a hacer la masa de la fugaceta. Tenemos que tener la harina, más o menos 300 gramos. Tenemos que tener sal, agua tibia, levadura y aceite de oliva. Y ahí empezamos a trabajar y empezamos a disolver la levadura y formar el bollo. De a poquito vas incorporando, a medida que vas amasando, hasta que se va formando un bollo liso y suave. Una vez que tenemos este bollo, lo cubrimos con un paño y lo dejamos más o menos leudar unos 40 minutos hasta que casi duplica su volumen. Luego de estos bollos, los estiramos en un molde, que ya va a estar aceitado. Ahora lo que vamos a utilizar es el relleno. En nuestro caso, nosotros usamos una mezcla de dos quesos, que es mozzarella y cuartirolo. Una vez que ponemos la mozzarella y el cuartirolo dentro de la base, la tapamos con la otra masa y se van apretando los bordes. Se hace un agujero en el medio para que respire y por ahí también, aparte, sale un poquitito de queso, que es muy lindo. Vamos a buscar la cebolla. La cebolla que se utiliza es la cebolla blanca. La cortamos en juliana. Las pasamos por agua y ya directamente van de arriba de la pizza. Que se vuelve a rociar con aceite de oliva. Se la deja reposar 10 minutos cubriéndola con un film. Y ahora al horno. Aproximadamente 20 minutos. Una vez sacada la pizza del horno, la rociamos con un poquitito de oliva y le agregamos olégano. Y lista para consumir. La fuga seca nació en la boca. La fuga seca es típicamente argentina y típicamente porteña. La pizza es mucho. Primero que el producto argentino como pizza ya es un orgullo. Es el producto insignia que uno comparte con amigos, con familia. sufrir. with